Con el apoyo del Ministerio de Turismo será celebrado en el país del 20 al 23 de noviembre el Congreso del Caribe 2014, actividad que reúne a presidentes latinoamericanos de la Pony Baseball. El evento será desarrollado en este municipio en los salones del Hotel San Cristóbal. El presidente en el país de la Pony Baseball, Eugenio Baez, ofreció los detalles de este congreso y además resaltó la importancia del mismo. Desde hoy hasta el próximo domingo 23 del presente mes es el Congreso Latinoamericano de la Pony Baseball. Al mismo acuden los presidentes y delegados de cada uno de los países de la región latinoamericana. Este año vamos a tener 12 países presentes, de 15 hay 3 ausencias por algunos motivos, pero 12 países van a estar presentes en ese congreso latinoamericano, que es una costumbre anual, el annual meeting de la Pony Baseball se le dice, y va a ser celebrado en el Hotel San Cristóbal de esta ciudad. De su lado, Lupe Valentín, directivo de la Pony Baseball, señaló a los países que participarán en dicho evento. Como punto de partida el día de hoy, donde empiezan a llegar algunos países, lo primero en llegar son Aruba y Curazao, mañana siguen llegando, el último en llegar es el presidente mundial, Abraham Key. Entonces, empezamos el sábado con el congreso en sí, aquí como lo había dicho el presidente en el Hotel San Cristóbal, ahí estarán operados y ahí mismo se dará el congreso. A este congreso del Caribe 2014 de la Pony, se espera la asistencia del presidente mundial de la organización, Abraham Key. Se recuerda que la República Dominicana es la segunda nación del mundo más productora de talentos del béisbol, por lo que esta clase de actividades viene a saltar el valor del país dentro del mercado béisbolero. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.